Miles de personas están ganando dinero a través de página web, resolviendo tareas y conformando un sinnúmero de tareas para generar dinero a través de internet. Si te gustaría saberlo, te estaré revelando todos los secretos en este video de página web para ganar dinero real por Paypal. Así que, vamos a ver el video. Ok chicos, entonces la primera página web que vamos a ver para generar dinero a través de Paypal se llama Timesbook. Esta página web se la estaré dejando en la descripción de este video. Como podemos observar al ingresar a la página principal, podemos ver la forma de generar ingresos a través de esta página web. Como podemos observar, nos dice que podemos ganar dinero publicando en Facebook, viendo presentaciones de diapositivas, jugar juegos, instalar aplicaciones, completar micro tareas y responder encuestas. Ok, entonces para registrarnos nos vamos a ir a la parte superior derecha y nos vamos a inscribir. Como pueden observar, nos podemos inscribir a través de Facebook o a través de correo electrónico, seleccionando una contraseña, repitiendo la contraseña y luego vamos a resolver este catch. Una vez que resolvamos el catch, le vamos a registrar ahora y nos va a direccionar a la página principal. Al ingresar, nosotros vamos a recibir un bono de un dólar al registrarnos con esta página web. Como podemos observar, si nosotros realizamos hacia la parte de abajo, podemos ver a las cantidades de personas de diferentes países que ya están generando dinero a través de esta página web, que está pagando dinero real a través de Paypal. Pero ahora te estarás preguntando cómo empezar a ganar dinero con esta página web. Para empezar a ganar dinero, ustedes pueden observar que tenemos en la parte central, tenemos este tablero de acá, donde nosotros vamos a seleccionar la opción o el icono de ganar. Una vez que seleccionamos este icono, podemos observar que tenemos varios menús donde podemos diversificar o ver las diferentes formas de ganar dinero. Como primer lugar tenemos a la de encuestas. Nosotros podemos observar la cantidad de encuestas que tenemos. También tenemos la segunda que es de contenido y podemos ver también las diferentes formas donde podemos ir obteniendo puntos y así poderlo cambiar luego por dinero real o dinero Paypal para luego transformarlo en dinero real. Como podemos observar, también tenemos el de juegos, donde podemos probar e instalar algún tipo de juego y luego eso se nos va a convertir en puntos o recompensas. Y ahora te estarás preguntando cómo podemos retirar nuestro dinero en esta página web. El dinero lo vamos a retirar yéndonos a la parte de ajustes. Acá dentro de ajustes nos aparecerá ya este menú donde vamos a seleccionar método de pago. Acá en método de pago vamos a ver las diferentes formas que tenemos nosotros para poder retirar nuestro dinero. Uno de los métodos que tenemos es RTM, donde podemos cambiar o canjear nuestro dinero y transformarlo a Paypal. También tenemos otras opciones como lo que son pagador, Litecoin y también tenemos la opción para Bitcoin. Si tienes Bitcoin lo puedes transformar. Donde también tenemos la opción de que nos pagan a través de Paypal, donde tenemos que acumular cierta cantidad de puntos para luego canjearlo y transformarlo a dinero real que nos van a enviar a Paypal. Esta página te paga todos los jueves de cada semana y el mínimo de retirar son 10 dólares. En la descripción de este video te estaré dejando otra página web que pagan muy bien para empezar a ganar dinero real a través de Paypal. Así que si te gustó este video no olvides dejar tu like y compartirnos.